Aquí estamos con Alfredo Félix, en esta noche en homenaje a Mitzi y a Lucha Villa. ¿Cómo te sientes de estar acá? Muy feliz, honrado y estoy muy agradecido por la invitación de Mitzi. ¿Para ti qué representa, por ejemplo, en cuanto a Mitzi, la moda? ¿Cómo eliges tus vestuarios? ¿Qué tanto sabes de moda? ¿O te gusta diseñar? Cuéntanos de toda esta parte. Sí, la verdad, a mí me encanta la moda. De hecho, esto yo lo diseñé. Sí, obviamente yo no lo complexioné porque yo no sé coser, pero yo lo diseño mis propios outfits y yo los armo. Me encanta lo clásico, o sea, el encaje, lo negro, lo elegante, como, por ejemplo, diseñadores británicos. Y, pues, es como mi inspiración, ¿no? Siempre es como un poco dark, pero elegante, ¿no? Oye, ¿y en qué momento iniciaste con esto de la moda? Desde muy niño, porque yo comencé mi carrera a los 15 años modelando. Todo lo que fue Los Ángeles, Tijuana, Mexicali, antes de venirme a Ciudad de México. Y siempre estaba muy presente. Ok, y en cuanto a la música mexicana, ¿qué piensas de Lucha Villa o figuras importantes como lo fueron Lola Beltrán? Incluso María Félix, ¿no? Que también ella llegó a cantar y hacer una gira por varios países de Latinoamérica cantando. Pues sí, de hecho, Mitzit, pues, era amigo de mi tía María Félix. Le complexionó muchos diseños y, pues, aquí estamos los Félix apoyando este evento. Y, pues, de cuestión de la música, pues, me parece perfecto que se le haga un tipo de homenaje, ¿no? A este tipo de celebridades porque nos han representado por todo el mundo, ¿no? Como tú dijiste también, Lola Beltrán, Mucha Villa. Entonces, estamos de fiesta, ¿no? Como dicen. Oye, ¿y tú cómo te sientes de pertenecer a esa dinastía como lo fue la señora María Félix? Que, sin duda, es un gran ícono de aquí de México. Pues, es un orgullo. Es un orgullo y una responsabilidad porque sí pesa. Conforme de los años me he dado cuenta que sí pesa. Pero creo que es lo mejor, ¿no? O sea, que me pudo ver regalado esa fuerza a toda la familia. Esa dinastía tan fuerte como es ella. Y, pues, ahorita, pues, en los proyectos estoy en la finalización de mi película que yo escribí y dirigí. Que, de hecho, fue la última película que hizo Lorena Velázquez. Entonces, le estamos echando todos los kilos para que ya este año ya se estrene. Ok. Y, por ejemplo, de las interpretaciones que has visto de tu tía María. ¿Cuál consideras que ha sido la mejor? Porque creo que es un personaje muy complicado de interpretar. Porque tenía como una personalidad muy única. Que siento que algunas caen como en lo cómico, a veces. Se van por ese lado. Pues, mira, la verdad, a mí me encanta Doña Diabla. Pero ahora que estuve una temporada en Europa y que estuve viviendo tres meses en Italia y una en París. Me di la oportunidad de ver sus películas. Por ejemplo, French Can Can en París. Y también Mesalina en Italia. Y, la verdad, o sea, dominar el idioma de otro lugar y actuar, la verdad, es algo de mil respetos. Igual, o sea, yo estaba trabajando en un circo en Europa, allá en Italia. Y, igual, es conocida. O sea, me decían, ¿a poco tú eres el sobrino de la mexicana? Se llama Dan Mexique. Me decían allá, o igual a Mexicana en Italia. Y, pues, es un orgullo muy fuerte, ¿no? Oye, ¿y hasta dónde te gustaría llegar? Hasta conquistar el mundo. ¿A quién no? ¿Sí o no? Oye, y también he visto como que te gusta un poco, no sé si la fotografía erótica. ¿Hasta dónde has llegado con esas fotos? Y si ya tienes la página azul. Ya, ya tengo la página azul. Y me encanta, o sea, yo siempre, como decía mi tía, si tienes con qué, pues muéstralo. Entonces, desde muy pequeño, desde que tenía aquí, siempre he sido muy exhibicionista, y siempre he sido muy erótico y muy sensual. Entonces, pues, ahora sí que muestro todo lo que tengo. Oye, ¿y enamorado? Uy, pues mira, ¿qué te puedo decir enamorado? No ha llegado. Sigo soltero. Entonces, quien quiera. ¿Te van a llevar ahí los mensajes? No, pues ahí ya dejé las propuestas de matrimonio en París, pero... Pero, pues en París, ¿no? Ahorita yo tengo muchos compromisos acá en México, y pues terminando estos compromisos, como por ejemplo la película y otros proyectos que me están llegando, tal vez sí, sí. Pero apúrense porque si no les van a ganar. ¿Y algunos otros proyectos que tengas para este año? Precisamente eso. Hay dos películas hoy que van a salir. Ayer, digo, en este año, una se llama Año Cero, que va para Europa y se estrena aquí en México, ya también a finales, que se grabó con el apoyo del gobierno de Monterrey, que compartí escena con Aldo Gallardo, Jade Fraser y, pues, entre otros, Ramón Medina y yo, ¿no? Y es igual una película de terror y es una trilogía. Al igual a que yo hice, Primero Dios este año ya sale, ya estamos a finales de edición, y lo que venga. Y ahorita igual tiene otro proyecto, otra película, pero en unos dos meses más o menos iniciamos grabaciones. Ok, pues invítanos a que te sigan en tus redes sociales. Hola, yo soy Alfredo Félix, y síganme en todas mis redes sociales como soy Félix Oficial. Y en la página azul. Y en la página azul, pues ahí lo ven en mis redes, ahí están. Muchísimas gracias.